Productos promocionales de Cinepolis para la película de Garfield. Como todos saben, Garfield es un personaje que lleva toda la vida con nosotros. Yo desde chiquito, con las tiras cómicas, crecí con Garfield, crecí amando a Garfield. Revolí perezoso por Garfield, lo vi a los lunes por Garfield. De hecho íbamos a hacer el evento el lunes. Y luego lo íbamos a hacer el martes, pero nos dio pereza. Y luego el miércoles salimos a comer. Entonces terminamos haciéndolo acá el jueves, en este marco tan bonito, en este mundo italiano. Que no sé qué referencia podemos citar de Garfield con ellos. Pero pues es un gusto para nosotros tenerlos, de verdad que para honrar a un personaje como Garfield. Pues fue un esfuerzo grande el poder diseñar algo que realmente conectara con todos los fans. Que conectara con este amor que le tiene uno a este personaje. Y que todos queremos con sus divertidas aventuras de toda la vida. Pues eh... ¿Quieren que mostremos los productos o los dejamos así? Bueno... Pues eh... Vamos a arrancar con el primero como ya han visto en la historia, en los trailers. Pues vamos a aprender finalmente de dónde viene Garfield. Y cómo fue esta relación de amor y odio con Odie. Y este encuentro con John. Y cómo se desarrolló esto. Y pues qué mejor que sacar a estos nuevos personajes. Y vamos a sacar estos dos llaveros. De Baby Odie y Baby Gatti. Entonces lo primero son estos dos lindos peluches para que los lleven, para que todos los fans puedan tomar. Que el peluche que da ese sentimiento del gato, del perro, del amor que le tenemos a los animales. Y que podamos llevar a Garfield y a Odie con nosotros a todos los lugares. Que nos vamos con la de nuestras mochilas. Y pues bueno, primer gal de producto. Y pues no sé, les gustó, aplausos, les gustó. Estos peluches tuvimos mucho cuidado con cada detalle. Que los materiales fueran de muy alta calidad. Que sean peluches que duren, que los uses, que los lleves y que siempre estén con ustedes. Entonces pues espero que le hayamos hecho honor a estos dos lindos bebés de Odie y Garfield. Entonces pues estos ya muy pronto en las dulcerías de Cinepolis los vamos a tener. Y espero que los lleven, que los compren, que les guste mucho y que los lleguen con ustedes. Estos ya pues por ahí se habían filtrado algunas imágenes. Y dicen, ah, pues ya los vi, la palomera que viene con nosotros. Y es la nueva palomera de Garfield para Cinepolis. Pues sacamos esta palomera, igual materiales de muy alta calidad. Y llevando esa esencia de Garfield, el detalle, el personaje. O sea, ya cuando la vean más de cerca, los invito después a que se acerquen, la miren, le tomen fotos, le tomen videos. Después les tenemos también una linda sorpresa a todos con esto. Pero tenemos a Garfield en una de las cosas que más le gusta hacer en la vida que es comer. Pero a Garfield siempre le ha gustado la lasaña, siempre le ha gustado la pizza. Que después de esta relación, ahora que nos acompañen y tendremos ese momento para que puedan comer su lasaña y su pizza como Garfield. Pero acá esperando a su nuevo alimento favorito que son las palomitas de Cinepolis. Qué mejor para Garfield que su comida. Así que pues esto es, espero que les guste mucho. Esto es la forma que tenemos de llevar estos detalles de Garfield, que los lleven, que los tengan, es muy práctica. Y bueno, las lecciones de Garfield, todiremos los lunes, tengamos pereza y comamos lasaña y pizza. Así que pues muchas gracias de nuevo a todos por venir. Están las palomeras, los peluches, se hagan, tomen las fotos que quieran, ya se puede publicar todo lo que quieran. Ahora, si ponemos la comunicación para que vean ya todos los precios a los que va a salir en Cinepolis. Para fechas y los Cinepolis, donde estará disponible, por favor, sigan las redes oficiales de Cinepolis. Ahí les van a dar la información de en qué cines van a estar, a partir de qué fechas. Va a estar abierto para todos los consumidores. Para esta palomera en particular no van a tener la restricción de un Cinepolis. Pero, pues, sigan las redes, les dirán en dónde, cuándo lo van a conseguir. Y pues, bueno, disfruten la noche, coman rico, comen rico, comen tolas. Y mucho gusto por tenernos acá, un placer. Y pues esperemos que sigan con nosotros, que Insolutions cumple ya 14 años. Acabamos de cumplir la semana. Gracias. 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 Gracias.